Nada, pues el fin de semana pasó que fue el Adelantero Super Cup Estuvimos ahí con harta gente del stream Estoy muy agradecido por el cariño Yo nunca, yo me sorprendí mucho O sea, yo estaba adentro sentado ahí esperando a que saliera mi match o ver los match Y de repente yo miraba a la ventana y la gente hacía Me dio risa Porque yo no sabía si me estaban haciendo amigos Entonces yo miraba así como de reojo Y de repente veía personas haciendo así Y yo, como me dicen a mí realmente, me están hablando a mí Y era muy raro Y de repente como que miré para allá y me hicieron así Y yo hice Y todo Y bueno, se rompió Y nada, aprovechando mi ida al baño Aproveché de sacarme fotos con harto Fue muy entretenido En un momento sí me vi como sobrepasado con la cantidad de gente Que me pedía fotos, era como que pa, pa, pa Y no sé, yo no salgo mucho, estoy muy acostumbrado Pero todos fueron realmente muy respetuosos Fueron muy cariñosos Así que agradezco mucho también el recibimiento Si bien el humor del stream no es uniforme Nos reímos como más o menos de las mismas cosas Me gustó el respeto en general Había visto públicos que concurrían antes Y siempre se era como Que era como Y todos se tiraban encima Yo salí con el Muay la primera vez Y les dije Dijimos Voy al baño Vamos al baño Vamos al baño Como que Yo estaba aquí De verdad que estaba aquí Y decía Bueno, voy al baño y vuelvo Y todo Sí, 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 pase Y me dejaron pasar Son muy lindos De verdad que son Son gente muy linda Yo salí del evento Estaba toda la gente Así Salí Y dije Voy al baño Y de repente como que la gente se abrió Y me dejaron pasar Y todo así Sí, sí, sí No se preocupe No se preocupe No se preocupe Y me dejaron pasar Por dentro de toda la gente Son demasiado Son demasiado lindos Son demasiado nice Como Moisés Ahí abriendo el público Mandando las plagas No, estuvo muy bueno De verdad Porque en un momento Estaba que Estaba que Me me halla Y me dejaron pasar Y fui al baño tranquilo Lo chistoso fue Que no terminé De lavarme las manos Y unos chiquillos Que trabajaron en el Javiland Me dijeron Roberto Y me sacaron Me dijo Disculpa Te puedo pedir una foto En el baño Y yo le dije Sí, por supuesto No hay problema Pero me dio demasiada risa Me dio demasiada risa Porque la verdad Es que no alcancé Ni a lavarme las manos Así que nada Salí Y ahí me pude sacar fotos Con toda la gente Recibí varios regalitos No los tengo acá Los tengo arriba Así que muchas gracias También Compartí con los chiquillos De Del GOT De Gaming De House De High Definition Estuvo muy divertido Ese crossover en general Como generaciones jugando Fue muy bacán Fue muy bacán Y nada Los chiquillos Muy simpáticos La verdad Muy entregados Al evento Y sabéis lo que había En general Con Con La dinámica Que se dio Estábamos todos En la misma Estábamos todos En la misma Estábamos todos Queriendo pasarla bien Estábamos todos Como Bien contentos De estar ahí Y creo Y creo que eso Del Skynet Del Skynet Del Skynet Estuvo a cargo De la transmisión Arriba Ahí 100% pendiente Sin poder despegar Un segundo Los ojos Del monitor Y También a Jorge Que no le gusta Que le iba a Jorge Pero a Cedor Zora También les mando Un saludo Porque son los actores Invisibles De este evento Que yo los vi Estuvieron ahí Completamente Metidos En En el tema Pero además También Aldi Glampo Sendo evento Que se sacó Y aparte La gente que entraba Solo tenían que hacer La fila O sea Llegaban Entraban Y había una rotación De De gente Constante Y creo que también Tuvieron una muy grata Experiencia Pudieron sacarse fotos Con los chiquillos Podemos conversar También con algunos Y en general Nada La organización Súper atenta Y el espacio Muy bonito también Así que nada Feliz de haber participado Y prometo Que en el próximo torneo Voy a hacer todo lo posible Para no irme En primera ronda Ahora sí Ojalá sea un juego Que pueda tener Alguna oportunidad Porque la verdad Si hay dos juegos Hay dos cosas Que no congenio Es fútbol y auto Y que se conviten Las dos Es peor todavía Así que vamos Lo más gracioso de todo Es que a nosotros Como unos 10 días antes Nos avisaron De que el torneo Era en pareja Nos avisaron Que el torneo Era en parejas Y el Moai Al tiro Me dijo Vamos Seamos juntos Íbamos disfrazados Gente Íbamos a ir disfrazados Con el Moai Íbamos a ir disfrazados De Fórmula 1 Estábamos viendo El disfraz Estábamos viendo El casco Estábamos viendo Todos los disfraces Como Igual sabíamos Que no íbamos a llegar Muy lejos Entonces queríamos A tirar la talla A estar chill Y nada Resulta que Las parejas No eran al azar Y como eran al azar Fue como Puta la wea Y cuando hicieron El salteo Me tocó Con el Moai Igual Yo sé que Él estuvo Como Esperaba que Tuviéramos Un mejor desempeño Pero nada O sea El nerviosismo De la situación Igual era alto En la primera ronda Nadie se quería ir En primera ronda Así que nada Y con mi compadre Moai Puta que lo quiero Puta que lo quiero No yo perdí Perdí Me sacó la mierda Pero lo que más rescato Del torneo Creo que el match De la final Fabián Arellana Jr 10 años Con la Vicky Solo En el último partido Contra el Draco Y el Gruti Fue una wea Alucinante De verdad Porque fue un match De alta skill De verdad Alta skill Y creo que Creo que De verdad Fabián Arellana Jr Tenía una Un talento Para el Rocket League Que yo nunca había visto Era una cuestión Que atacaba Y defendía Era como que valía Por dos El problema Era que claro El otro equipo Tenía mucho skill Porque llegaban volando Claro Mucho no puedes hacer Donde ustedes Si han jugado Rocket League Alguna vez Han cachado que Si un jugador Tiene demasiada skill Ya no No hay mucho que hacer Realmente te pasa por arriba Entonces nada Fabián Arellana Jr Yo caché que tuvo que Subir el nivel Y Y el verdadero egoísta Del El verdadero egoísta El verdadero Blue Lock Fue ese match Y increíble Como se pudo adaptar Como leía la jugada Muchas veces Como que tú decías Ah va a atacar Y no atacaba Y se devolvía No sé Fue bastante estratégico Todo Y andaba claro Y andaba su papá Fallando Arellana Viéndolo jugar ¿Me crees si le digo Que me equivoqué de mol? Te creo Te creo Puede pasar Me he equivocado A carrera No te vayas a equivocar De mol Al menos Fue un día nomás Los míos fueron 5 años Además Hoy además Amiguito Tomás Tomás el amigo Se ganó el reloj Adivinó la contraseña Oye pero Mira Esta es una cosa Muy increíble Todos los delanteros Supercap El aupiciador del stream Es Tissot Reloj Tissot Que es una marca De relojes muy bonito Y ellos tenían Un reloj En una caja fuerte Que tenía Una contraseña En la del anterior Delantero Supercap También había uno Y la clave Era una T Dibujada ¿Cachai? O sea Por así decirte Eran 6 números Y era Creo que 4, 5, 6 5, 8, 0 Una T ¿Cachai? De Tissot Era una cosa Que dijimos Y nosotros Estábamos buscando La fecha Estábamos buscando Cosas así Entonces ¿Qué pasó? Había una prueba Igual esta vez Pero yo no vi Yo no sé si Para que noten Que estaba distraído En esta edición Yo no vi En la caja fuerte Pero la clave De la caja fuerte Que eran 6 números También Esto fue increíble Era la hora Que salía En el reloj Del César En la promo De la delantero Supercap Esa es la verdad Que encontré Increíble La clave Era Porque hay un Hay un Hay un spot De De la delantero Supercap Donde hacen el anuncio De la delantero Supercap Del Rocket League Y en eso Sale el César Como con la copa Y haciendo entrevista Y de repente Dice Me tengo que ir Y mira el reloj Y hay una cámara Que apunta al reloj Del César Que tiene una hora De terminar No me acuerdo Que hora era Y yo dije Bueno Debe ser El placement De la marca Y yo dije Bueno Buen placement De Tissot Dentro de todo Dentro de todo El torneo Y realmente Era la hora Que había que colocar Para ganarse el reloj Era increíble Era De verdad A mi me demoró la cabeza Dije Que ingenioso Que ingenioso Realmente Haber puesto La clave En el reloj Del César En el spot Fue muy random Y lo adivinó Tomás Creo que algunos También intentaron Dar con la hora Pero se equivocaron Por uno o dos números Así que nada Estuvo entretenido